El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo y Bernabé regresaron a Listra Iconio y Antioquía de Pisidia Donde fortalecieron a los creyentes Los animaron a continuar en la fe Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones Para entrar en el reino de Dios Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia Con oración y ayuno Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor En quien habían puesto su confianza Luego atravesaron nuevamente Pisidia Y llegaron a Panfilia Predicaron la palabra en Perge Y después descendieron hasta Atalia Por último Regresaron en barco a Antioquía de Siria Donde habían iniciado su viaje Los creyentes de allí Los habían encomendado a la gracia de Dios Para que hicieran el trabajo Que ahora habían terminado Una vez que llegaron a Antioquía Reunieron a la iglesia Y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos Y como Él también había abierto la puerta de la fe A los gentiles El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Que todas tus criaturas te den gracias Señor, que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y también el mar Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo desde la presencia de Dios Como una novia hermosamente vestida para su esposo Oí una fuerte voz que salía del trono y decía Miren El hogar de Dios Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán más Y el que estaba sentado en el trono dijo Miren Hago nuevas todas las cosas Evangelio según San Juan Entonces cuando salió Jesús dijo Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también lo glorificará en él mismo Y lo hará muy pronto Hijitos míos No estaré con ustedes por mucho tiempo Les doy un mandamiento nuevo Amense Como los he amado Amense los unos a los otros Si se aman unos a otros Todos se conocerán que son mis discípulos Amén Amén